Yo daré mi vida entera por sacarte de las penumbras Romperé con tu condena en este mundo que se derrumba Dame un poco más de tiempo que mi último aliento yo lo daré Para mostrarte el cielo entero en las nubes contigo me recostaré Y nos colamos con la brisa y navegamos Más con el viento Tiene la intensidad de tus ojos, quemó más que el fuego y se refleja en vidrios rotos Prometo que un día abrirán los ojos y apreciarán los tonos más rojos que ofrece el cielo Entre las sombras mi amor, tú eres el mayor destello Cabello, cabello Nos colamos con la brisa y navegamos con el viento Y nos colamos con la brisa y navegamos con el viento Y nos colamos con la brisa y navegamos con el viento Y nos colamos con la brisa y navegamos con la brisa y navegamos con el viento En este mundo que se derrumba Y nos colamos con la brisa y navegamos con el viento